¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Y bueno, de la manera que se dio, ¿no? Alcanzándole en los puntos al Bolívar y jugando una final y ganarle a tu clásico rival La verdad que es algo que queda para toda la vida Todavía con mi familia seguimos mirando ese partido Y bueno, los recuerdos que quedan son inolvidables El gran plantel que teníamos Todos esos jugadores son todas buenas personas, todos cracks Y bueno, creo que fue... Me acuerdo que es el día anterior, concentramos Esa noche no podía dormir Creo que habré dormido cuatro horas Fue algo...fue una locura El ir hasta el estadio Toda la gente llegar al estadio lleno de gente ativirada Fue algo muy emocionante con la piel de gallina Se sentían un poco de nervios Pero creo que a la hora de entrar al campo de juego Se van los nervios y empiezan las ganas de querer jugar, de querer ganar Y bueno, se dio todo para nosotros Así que bueno, lo disfrutamos mucho, festejamos mucho Lastimosamente, me acuerdo que mi familia se había ido antes No se imaginó por ahí el desenlace final Y bueno, tuve que pasar navidad ahí en La Paz Gracias a mi compañero, a Rodri Vargas Que nos abrió la puerta a su casa Y bueno, fuimos varios a pasar con él la navidad Y después a la madrugada nos fuimos cada uno a su casa Yo vine a Buenos Aires, Argentina Festejé acá con mi familia Después me fui a Misiones Y festejé con la otra parte de la familia Y festejamos mucho Me recibieron la verdad que súper bien acá Mi mujer, mi hijo, mis papás, mis hermanas La verdad que festejamos mucho Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo Así que bueno, le quería mandar un gran saludo Un abrazo Y espero que nos podamos volver a encontrar Saludos